¡Hola amigos! Hoy traemos la noticia del año. Así es, porque el 12 de julio se estrena... ¡Hotel Transilvania 3! ¡Monstruos de vacaciones! ¡Sí! El drag pack ha vuelto. Con nuevos escenarios. Nuevas aventuras. Nuevos personajes. Y la misma familia y amigos de siempre. ¡Ya lo saben! Llega a Hotel Transilvania 3. ¡Monstruos de vacaciones! 12 de julio, solo en cines. ¡Me voy volando a verla! ¿Volando? ¡Espera que voy contigo! ¡Gracias!